y al excelentísimo embajador Huerta de Germón embajador del Reino de los Países Bajos en el Perú Muy buenas noches, bienvenidos a la inauguración de la exposición de esta desde la misión 20 años de la media esperanza disculpen, también invitamos al señor Carlos Álvarez Osorio director de la asociación de unidad humana y solidaridad y a la señora Ana Marceles Otero, directora de Información Social de la CAF, Banco del Desarrollo de América Latina La señora Ana Otero, por favor Muchas gracias Muy buenas noches, bienvenidos a la exposición desde la misión 20 años de arte y esperanza Las palabras del señor Fernando Torres periente cultural del Instituto Cultural Perúano-Nuatomunicano Buenas noches, señores y señores Señor Rubén de Bogotá, embajador del Reino de los Países Bajos en el Perú Señora Ana Célio Boteo, directora de Innovación Social de la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina Señor Roberto Pórez, presidente del Consejo de Directivo de Instituto Cultural Perúano-Nuatomunicano Señor Carlos Álvarez, director de la asociación de la comunidad humana y solidaridad Es un hecho confundente que en nuestro país cada día existe un montón de violencia de desórdenes por todas partes parece que nos entendiésemos cada día menos y que utilicemos posibilidades de protección sin embargo en esta sociedad cada día más humultosa más complicada necesitamos espacios necesitamos espacios que funcionen en un modo de oasis para recuperar la esperanza recuperar la fe la credibilidad en la recuperación de los seres humanos y su mejor comunicación unos a otros en medio de un clima de respeto y solidaridad y creo que es precisamente eso lo que busca la asociación de dignidad humana y solidaridad y lo logra con este proyecto que como bien dice su nombre es desde la asociación pero será libertad definitivamente es un castigo que a nosotros no nos corresponde juzgar si es justo o es injusto porque seguramente hay de todo sin embargo la gente que está privada de su libertad tiene libertad para otro tipo de actividades precisamente en este caso creo que a la mejor forma de canalizar esa libertad condicionada es la libertad creativa y justamente desde hace 12 años más o menos vienen realizados un poco más casi 15 años vienen realizando así muestras aquí este proyecto que es iniciar para regresar con tanto acierto con tanta bondad han crecido estos proyectos año a año y nos hemos quedado muchas veces deslumbrados con las habilidades creativas y con todo el equipo que conforma este colectivo de creadores porque representa muchísimo en la vida de cada una de estas personas de personas que a pesar de estar sin libertad como resisto pueden crear todo esto de directarnos permitirnos disfrutar de su creatividad con piezas que son maravillosas y que seguramente están determinando un modo de verdad totalmente distinto para el futuro las personas que están que están ahora en prisión saldrán y cuando corresponda salir tendrán un oficio y hemos visto hay gente que ha estado privada y que ha salido para administrar sus talleres y que está produciendo y que sigue exhibiendo y que está vendiendo y justamente gracias a la posibilidad de haber aprendido o haber descubierto lo que tenía en las manos en términos artísticos realmente este tipo de proyectos abarca la cooperación de muchísimas personas y instituciones y creo que son varias las embajadas que se han mencionado pero particularmente en este caso la embajada de los países en Perú estaba conversando con el comandador Bob me contaba que había estado involucrado de proyectos de la naturaleza en su país y en otros lugares y también me contaba que había muchos personas de Holanda que están en la plaza en la plaza de Guad pero hay muchos holandeses que están también acá que están alojados en estos lugares que tenemos nosotros y que seguramente también están produciendo obras así que en este caso creo que tenemos que celebrar como bien dice el nombre un acto de esperanza porque esto es lo que representa esta muestra es la esperanza que nos presenta el arte como una herramienta de recuperación y inserción social así que quiero agradecer y felicitar a todas las personas que nos permiten acceder a su obra y han enviado su obra aquí porque como repito si bien físicamente no están la libertad creativa nos permite acercarnos a ellos a través de cada una de sus creaciones y también agradecer y felicitar a todas las personas que contribuyen en este proyecto y creo que debemos de asumir como propio creo que todos tenemos la obligación de contribuir y de reflexionar sobre los motivos que llevan a las personas a privarse de su libertad porque a veces sin darnos cuenta la indiferencia es tan peligrosa y justamente si vivimos lo que estamos viviendo probablemente es el resultado de esa indiferencia a la que debemos de renunciar les recuerdo que estamos cerca de las fiestas navideñas y que no hay ninguna ocasión para regalar algo que es exclusivo que es maravilloso y que tiene un significado más allá de cualquier otro regalo que son lo que nos montan todas las piedras que nos rodean así que es una oportunidad de lujo para comprar y esto que el señor embajador ya nos dio el ejemplo creo que también el señor presidente de nuestro directorio también los miembros del directorio también y creo que todos hayan sido su selección estoy seguro que ustedes no se van a estar ganando y por lo tanto consideran hacer lo mismo la doctora Carmen Macías la directora la presidenta de vida en el Perú también acaba de comprar una pieza preciosa que debo de confesar yo le había puesto a un mojo también pero en casa lo que ya es suyo lo que significa que tendremos que disfrutarlo y a todos ustedes les agradecemos esta su presencia aquí deseamos dar una sorprendida selección de obras y les deseamos unas experiencias fiestas ahora con la gran satisfacción de estar contribuyendo a un proyecto de tanta pegadura y una base tan natural y moldadosa como la que nos reúne esta noche muchas gracias continuamos queremos invitar a la embajadora de Béfica y ya me voy a los amistados por favor vamos a continuar con el lanzamiento de la marca de un video es el lanzamiento de la marca maquillinca maquillinca eso quiero preguntar dos minutos para que luego la señora Mercedes nos guste un poco agradecer a los deseos de los deseos de los deseos de los deseos de los deseos matías ya apagué la luz me voy a dar con la presentación de los deseos y de los deseos y de los deseos de los deseos de los deseos Es un gesto que es un gesto que yo ajar, pero es un gesto que está aquí. ¡Gracias! 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 A continuación, las palabras de la señora Ana Mercedes Botero, directora de Innovación Social de la CAF, Banco de Desarrollo del Mediterráneo. Bueno, buenas noches. Bueno, después de este video, un poco las palabras sobre. Pero yo quisiera felicitar a todos los participantes en esta exposición, a los artistas de los penales que participan aquí hoy y darles un saludo muy esencial a los familiares, que creo que son una fuerza importantísima en la vida de la población privada de libertad. Hace un año estuvimos aquí, y estuvimos aquí compartiendo con ustedes, y comenzaba por una relación muy interesante con la asociación de dignidad humana y solidaridad de la mano de Carlos, con el fin de que la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, pudiera contribuir y apoyar el mejoramiento de condiciones de vida de la población privada de libertad. y hoy, de forma, digamos, muy grande, tenemos una historia que queremos compartir con ustedes y un camino que nos entusiasma mucho mirando hacia el futuro para seguir, digamos, por esta ruta. Hemos construido, hemos diseñado un modelo de negocio de la mano de los recursos de la población privada de libertad, que en un grupo se aleje de los modelos tradicionales de intervención por el fin de contribuir verdaderamente con mejores métodos de rehabilitación y con una mejora en la administración de justicia. Este modelo de negocio está fundamentado en dos componentes que son un equilibrio entre sí. Lo trabajamos en el centro Castro-Castro de la mano de los privados de libertad, como explicado, y un vector de estos es la productividad. La productividad centrada en el motor de Castro-Castro, que es la cerámica, de la cual hoy vemos muchísimas muestras aquí. Y además hemos agregado el tema de resitado, porque es un componente fundamental en el tema de higiene y de salud. Y además un banco comunal, un sistema de ahorro y de crédito que permita a la población privada de libertad mejorar sus ingresos y además tener una herramienta mucho más poderosa en el tema del emprendimiento y de negocios el día de mañana cuando recobren la libertad. Ese es el vector productividad, y eso es muy importante porque genera ingresos, genera oportunidades de empleo el día de mañana. Pero ese componente es fundamental equilibrando por el tema del bienestar, porque todos somos seres humanos y necesitamos rescatar y fortalecer todos los invisibles de la gente privada de libertad para devolverles su autoestima, su dignidad. Decirles que existen las nuevas oportunidades y un mejor futuro. Y allí el modelo de negocios concentra en trabajar en la asesoría legal, en salud psicoemocional. Y próximamente hoy estamos conversando con Carla, mi colega, a quien yo le debo muchísimo en este proyecto, porque sigue muy de la mano con Carlos el proyecto, es incorporar el arte como herramienta terapéutica. Porque el arte libera. Lo vemos, lo estamos viendo con la cerámica. Hace cinco meses, en esta alianza se unió el Ministerio de Justicia, que es un actor clave en esto. Entonces, el Ministerio de Justicia manifestó la posibilidad de que este modelo de negocio lo podamos llevar a otros penales en el país. Y nuestro objetivo es que Perú pueda hacer una vitrina para mostrar que existe una forma diferente de trabajar con la población privada de libertad. Próximamente estaremos firmando un convenio con el Ministerio de Justicia, esperamos que lo podamos hacer en enero. Yo no me quiero extender, quiero felicitar y agradecer a todos, y me perdonan por no haber seguido el protocolo y nombrarlos a todos, porque esto es un esfuerzo, como muy bien lo dijo el director cultural, es un esfuerzo de muchos. Pero hoy también celebramos el nacimiento de una marca, que el video es muy representativo. Una marca que ha sido el producto de un proceso participativo por los privados de libertad, y una marca que nos demuestra efectivamente que existe un gran talento, que existen grandes capacidades y gran calidad en el Perú, en los centros penales. A mí me encantó el eslogan, será nota que libera, y yo creo que eso es totalmente, es perfectamente inspirador, y con esto cierro porque yo no tengo nada más que decir después de ese eslogan tan poderoso. Muchas gracias a todos. A continuación, las palabras del señor Carlos Álvarez Osorio, director de la Asociación Dignidad Humana y Solidaridad. La justicia, como las plantas, depende del terruño que la alimenta, como el anciano. Hace 20 años, los frutos de la arcilla modelada en los penales, llegó a una galería de arte, y el público pudo no solo admirarla, sino también comprarla. Una larga historia de lucha constante, de nobles corazones y de grandes convicciones, hizo posible el surgimiento de la belleza de Intramuros, y el viaje de la misma hacia el mundo exterior. Este año celebramos también 10 años del encuentro de Uberlancier con Dios, y es justo celebrar con esta memoria el encuentro con nuestros hermanos Germán Kruger y Benanzo Schincki, infatigables y perseverantes colaboradores de esta obra. Todo comenzó en 1994, en el penal Miguel Castro Castro, con el encuentro de Uber y un interno que había crecido en el seno de una familia de ceramistas. Le pidió ayuda para hacer cerámica. El régimen de aquel entonces no permitía ingresar al penal ni siquiera una hoja de papel. Pero en el Perú hay que viajar algunas veces hasta la luna, y en este viaje mágico se consigue un permiso para traspasar las absurdas barreras que algunos carceleros suelen inventar en nombre de la seguridad. Este hombre empezó a forjar pequeños objetos y los quemaba en un hormito de 20 por 30 centímetros que fabricó él mismo y que bautizamos como el horno heroico. Muy pronto empezaron a trabajar con él nueve internos más. Un mes después eran 32, dos meses más 69 y el espacio se hizo imposible. Gracias a Dios llegó un director bueno, valiente e inteligente que se atrevió a ir más allá de las enfermizas normas y se creó el primer taller de cerámica. El primer horno lo regaló el embajador del Reino de los Países Bajos. Esto fue en 1995. Castro Castro se edificó para albergar 550 internos, pero en 1992 fue modificado para 1250. Se divide entonces pabellones más el ministerio, que funciona como un pabellón más y es el lugar donde empezó esta aventura. Actualmente alberga 4.960 internos, pero la alegría que supera al espantoso hacinamiento es que no hay un solo pabellón sin un taller de cerámica. Casi la mitad de la población participa en esta actividad o se vincula a ella por negocio. En 1996 el segundo horno lo donó el embajador de México y cuando él marchó al encuentro del padre, nuevamente el embajador del Reino de los Países Bajos nos regaló más hornos y con esto cinco pabellones más pudieron abrir su taller en el penal. En el 2009 y 2011 el embajador de España nos ayudó a completar los talleres en todo el penal y trasladar esta experiencia a otros penales de Lima y a 12 penales al interior del país. Y esta es solo la historia de la cerámica. En el 2004 la Fundación Mokichi Okada nos donó el trabajo de su maestro en cerámica el querido profesor Luis Naturín quien con gran empeño ha hecho que los internos aprendan nuevas técnicas. La cerámica que ahora elabora es de alta temperatura. El año pasado, en el mes de noviembre llegaron con el viento de verano y la luz del sol nuestras amigas de la clase. Nos trajeron la buena noticia de su solidaridad. Ana Botero, en su primera visita, hizo grandes promesas y pudo afirmar que todas las ha cumplido. Nos han regalado un enorme orden industrial para quemar cerámica de alta temperatura hasta 1400 grados. También hemos creado un sistema de ahorro e inversión llamado Bancomunal Uberlanciere que educa a los internos en el manejo del dinero y proporciona préstamos para que sus actividades productivas encuentren caminos para crecer y fortalecerse. Pronto reciclaremos la basura y crearemos un sistema de comercialización de los productos elaborados en presiones. Hoy han conocido la marca que se ha creado para inicialmente empoderar nuestra cerámica. El proyecto con la CAF persigue el sueño de hacer del penal Castro Castro un penal modelo para ofrecer al Estado peruano una alternativa de administración penitencial. Queridos amigos, mucha es la tarea por hacer, mucha es la justicia por alcanzar, demasiado para aprender y enormes burocracias para derrumbar. Pero han escuchado, además, que son muchas también las noticias que hay para celebrar y que alimentan nuestra esperanza y nos empujan a seguir adelante. El IGNA, como siempre, está con sus puertas abiertas y es ya nuestra casa y eso lo agradecemos profundamente. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias. A continuación, la palabra del Senador de la República de la Board, Embajador del Reino de los Países de Papas. Es un gran honor estar con ustedes esta noche. Yo diría, como establecido ya con ustedes, con esta larga lista. Ustedes ya conocen la historia de estos 20 años, casi 21 años. De vez en cuando hay que sembrar. Para mí es muy especial estar con ustedes. Porque hace 10 años trabajé en nuestro ministerio como subjefe consular con la responsabilidad para los 2.500 detenidos holandeses alrededor del mundo. Entonces, tengo mucha experiencia con los detenidos y yo sé que este tipo de iniciativas, este tipo de proyectos, este tipo de posibilidades para los detenidos son clave. Porque ahora son detenidos. La gran mayoría son mulas. No son gente tan criminal, pero gente que perdieron el camino. Y van a pasar años en la cárcel. Y el gran desafío es como limitar el daño también, el daño de la detención. Y creo que este tipo de proyectos, especialmente el arte, puede dar mucho autoestima para la gente. Autoestima que van a necesitar para la lucha después de la detención. De eso se trata. Por ello esta iniciativa es tan importante. su ayuda, su soporte a este tipo de iniciativas. Gracias. A continuación, las palabras del señor Roberto Fuentes, presidente del Consejo del Equipo del Instituto Cultural de la Diputación no ha indicado declarar la importancia. Buenas noches. Señor吻 Benedot, embajador del reino de los Países Bajos en Perú, Señora Ana Mercedes Boteo, directora corporativa de innovación social de la Corporación Andina Comínco Señor Carlos Álvarez Osorio, director de la Asociación Dignidad Humana y Solidaridad Distinguidos Invitados Es para mí doblemente satisfactorio inaugurar esta exposición No solo porque cierra el ciclo de arte visual en el presente año El cual ha estado muy bien provisto de exhibiciones de altísimo nivel Sino también porque en ella se refleja el noble trabajo que la Asociación Dignidad Humana y Solidaridad Ha desarrollado en los establecimientos penitenciarios de nuestro país En efecto, desde la prisión, 20 años de arte y esperanza Representa la perseverancia y la continuidad del trabajo que dos décadas atrás Iniciar el padre Hugo Blancier, venga de nacimiento pero peruano de corazón Quien, convencido de que el arte también trae reducción Buscó que los internos de los diferentes centros penitenciarios Completaran su proceso de resocialización y reinserción Mediante el desarrollo de actividades artísticas Que los han adiestrado en las distintas técnicas de arte plástica Trabajando en diferentes materiales como cerámica, madera, metal, textiles y pintura En la misma línea de convicciones, el Instituto Cultural Peruano Norteamericano Apoyando siempre la difusión de las artes en todas sus manifestaciones Con la disposición del público, los mejores trabajos que estos talentosos artistas Han desarrollado a lo largo del año en sus talentos Y que podrán ser adquiridos para contribuir así con el crecimiento De esta admirable tarea que la Asociación Dignidad Humana y Solidaridad Continúa en honor de la obra Sin más que decir, me grato de declarar inaugurada La muestra desde la prisión, 20 años de arte y esperanza Muchas gracias a todos Muchas gracias por favor, compañeros, compañeros Sígueme, sígueme Saquen eso, salen Gracias por favor, compañeros